Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo el segundo coach que vamos a subir al canal. Hoy os traigo una partidica del Kuban. Esta vez no estaba en llamada con nosotros, pero nos ha dejado la partida para que la analicemos un poquillo así. Ha estado jugando con Aquiles, que no era uno de mis picks favoritos, ni lo fue la SPL, creo, evidentemente con el ping pues no era bastante útil. Y tampoco en rankings es que me guste demasiado. Creo que su condición para ganar la partida es la ulti y es bastante regulera porque es bastante fallable y además te la pueden bloquear y tal. Y no es un ping demasiado seguro, así que pues no me gusta mucho. Pero bueno, le hemos hecho el buen coaching ahí, le hemos señalado los fallos y tal para que vosotros aprendáis y os recuerdo que lo podéis canjear por 25.000 puntillos en mi canal. Todos los fines de semana hacemos un poquillo de ludopatía ahí en la SPL y tal que os recuerdo que si no lo habéis visto pues os estoy dejando los vídeos y demás aquí resubidos. Y poco más, espero que disfrutéis del vídeo y lo dicho, lo podéis canjear cuando queráis. Y nada, un besito y adiós. Y nada, vamos a mirar a ver qué se cuece con Aquiles. El título es no sé jugar a Aquiles pero whatever. La verdad no me inspira mucha confianza pero bueno. Y luego enchufaremos con Rob Iper para no sentirme un marginado. Y a ver qué se cuece, ¿no? No tan mucho. Yo no estoy chocando ahora, yo no estoy chocando. ¿Qué pasa Román? ¿Qué pasa Zora? ¿Qué pasa Nemesis? Bueno, pues a ver, vamos a empezar. Best of luck to you. I haven't followed any and all of my content. I'm out of racing. This fight is insane. Iris, there's nothing to remove these things. I can support Iris in any way possible. I mean, there's going to be comments like that everywhere at 2021, I guess. But yeah, they should probably revise chat logs and stuff. But, you know, if they start doing that, they're going to end up like with 500 players. So, I don't know if they want, like, they might, you know, they might not be that harsh with some comments. Obviously, if you say the end war or something like that, you're going to get banned. But, you know. Bueno, pero sigamos. Está guapo el nuevo mapa, eh. Me gusta. Voy a probar Wild, no te enfades. Jeje, te quiero. Tienen 10k, ya sí, ya lo sé. ¿Qué pasa el Biddy? ¿Qué pasa el Mapache? ¿Qué pasa el Sakel? A ver, bueno, ha empezado con Bluestone. Vale, buen uno. Y full potis. Va contra un Cuchulay. Me gusta y se ha pillado unas beats. Que es lo que tienes que hacer si quieres ir safe. Pero bueno. Hombre, un Warriors quizás hubiese estado mejor. Está con la pasiva de defensa, evidentemente, por pillarse un Bluestone. Aquí le puede pokear bastante. A ver si me hace los A-Cancels. No. Porque no sabe jugar Aquiles, como bien ha dicho él. Pero bueno. La siguiente Ways va a ver cómo la hace. Porque esta va a ser... Eh... Del Cuchulayne, probablemente. A no ser que le gane la presión bien con los A-Cancels y demás. El Cuchulayne es muy torpe, también te lo digo. Ese 1 yo me lo hubiese guardado un poquito más. Ahora puede estar medio peligro aquí. Nada, está chilling. Subo a nivel 3. La han coleado, que van para izquierda. Aquí tiene que estar un poco chilling. Tiene que hacer el Totem, pero tiene que guardear la Mini. Bueno... Ha guardeado, que es lo importante. Se ha subido el 2, no me convence. Uf. Medio malarde ese 1. Ese 3 está bien. ¿Por qué no le gusta usar Cali antes que poción normal? No sé por qué. Evidentemente está mal. Yo siempre os he dicho que tenéis que usar el Cali primero. Más que nada porque los otros lo podéis vender. Sí que... No sé por qué, pero me parece más... O sea, como que me parece... Como que tengo el impulso de usar las potis normales en vez del Cali. Eh... Pero bueno. Uy, se está subiendo el 1. Yo me subo... O sea, el 3 a Uguerol es mejor para línea y demás. Pero bueno. Aquí un básico 2. Básico 2. Me da un básico al... Joder. Vale. Bueno, el buffo ha sido horrible. Os voy a decir cómo se hace, ¿vale? Para los Aquiles Players. Básico. Aquí tiras el 2. Aquí ya con el 2 tirado tiras el 3. Básico. Luego le das al 3. Evidentemente. Después de tirar el 3, otro básico. Luego tiras el 1. Otro básico. Y el buffo ya tiene que estar mínimo de 100 de vida. O sea, que dos básicos más y ya lo matáis. Aquí lo ha hecho todo mal. O sea... No se ha curado con el 2. Con los minis. Y no ha aprovechado el daño extra del 2. Con las habilidades del 1 y del 3. O sea, lo ha hecho todo mal. Pero bueno. Aquí tiene presión. El Kuchulai no sé qué ha hecho, pero... No sé por qué tiene la rabia tan baja, la verdad. Tendría que haber saltado o algo así para cancelar alguna transformación. Y haberla cargado con el tótem. Y... Y el escorpión o las bugs o algo así. Pero bueno. ¿Qué es lo que es, brother? ¿Qué es lo que es, brother? ¿Qué es lo que es? Es diamante, creo. O master. No estoy seguro. No sé qué de eso es. Ay, por favor. Dime que no te vas a hacer un show litter. Esa ulti da igual. Puedes baitear aquí perfectamente. Está jugando bien el gordo. Dame un stun, dame un stun. Uf, pensaba que la fallaba. Bueno, ahí la ulti la tiras para la wave. Ah, mira. Se está subiendo ahora el 3. Es mejor que tiréis siempre el 2. O sea, aquí, por ejemplo. Mirad. Aquí tiras básicos y ya. O sea... Básico, tiras el 3 para los chicos. Y luego... Y luego... Tiras el 2. Pegas otro básico. Tiras el 3. Y luego tiras el 1. Y limpias la wave. Mientras que te curas lo poquito de vida que te falta. Es en directo grabada, grabada. Este show litter no me gusta una mierda, pero bueno. No es... O sea... Yo qué sé. Se podría hacer un fatalista. A ver. A mí normalmente me suele gustar más ir con la de ataque. Porque también te amo un buen speed. Lo que pasa es que con esa huila ofensiva. Evidentemente no puedes ir con la otra. O sí. Y ser full alfa. Pero claro, te van a matar dos hostias. Así que... Por favor... Vale. Por lo menos me ha tirado el 2. Vale, vale. Avanzando, avanzando. Vamos avanzando. No se puede cochear una en directo. Es que no es lo mismo, brother. Porque yo no me podría parar a deciros cómo hay que hacer las cosas y demás. No le podría explicar al pavo cómo se hace. Y además te pondrías nervioso o... En plan... Yo no te podría decir lo que tienes que hacer, ¿sabes? Yo te digo las opciones que tienes y demás. Pero que... O sea... Tú las decisiones las tienes que tomar por ti mismo. Yo ahora mismo aquí te digo... Vale, aquí puedes guardearlo. Puedes hacer la wave. Y luego puedes ir a backs. O sea, indirectamente te estoy diciendo lo que yo haría. Y lo que tienes que hacer. Por cojones, ¿sabes? Entonces... No estás tomando tus propias decisiones. Y por lo tanto no vas a mejorar a largo plazo. Luego cuando yo te lo explique... Pues ya puedes tomar mejores decisiones. Y puedes... Eh... Vale, ese guard está bien. Pero lo pones un poquito más para atrás. Aquí tienes que tirar el 2. Has visto a ser que de ahí... Ultea fuera ya para no gastarte las bits. Aquí le van a divear. Tendría que haber ulteado fuera. O sea, creo que está bien igual. Creo que puede matar a la... Ah, pues no. Vaya. Bueno, aquí os digo lo que tenía que hacer. Aquí evidentemente... No tiras el 3 para adelante. Y... Tendrías que haber guardeado. Te vas por aquí. Por el lado este. No por aquí. O sea, por aquí, por este pase. No. Por el lado del fire. Y guardeas la arpilla de esta por ahí. Más o menos, ¿vale? El 3 nunca lo tiras así tan a lo loco. Y si lo tiras así... Aquí tenía que haber ulteado directamente. En vez de tirar el 3. Aquí. Aquí ya de una. ¿Por qué? Porque la ser que él le va a tirar el cc. Y luego le van a divear con la ultima tena. Se podría haber ahorrado las bits después para el town. Que sí, no le ha dado igualmente la ulti del otro. Pero le ha llegado a sacar. Aquí en el coaching... Al cubano. Se caduca un medio malardo también. ¿Qué pasa, Shadow? ¿Ha vuelto? No. ¿Puedes coachar a un solo de un equipo competitivo? Y ya le he ido a ayudar un poco al team con las teamfights para canjear al coach. Sí. O sea, es lo que más me gustaría hacer. Si me enseñan las comms y demás... Bueno. Evidentemente supongo que irá con comms. Pero no digáis nada raro. Por favor. Y no tengáis micros de mierda. Por favor. Pero sí que es lo mejor. Es lo mejor porque... Además de... De coachear a este pavo al principio. Pues puedes... O sea... Como que coachear al equipo entero en late. ¿Sabes? Teniendo en cuenta que eso es un equipo y demás. Es más fácil. Porque las rankings son muy individuales. ¿Sabes? Entonces... Este ranking no me convence nada. La verdad. Porque tú no tienes nada. Su blue está saliendo. Y aquí... Ulti a los dos. Si bien nada es el que... Estáis muertos los dos. O sea... Ulti medio malarda. Teniendo en cuenta que el cooldown del Fenrir todavía era muy bajo. Y ahora van a morir los dos. Bueno. Ya no nos... ¿Veis? Por ejemplo. Eso en un equipo competitivo. No hubiese pasado. Ni el gankeo ese. Y si hubiese... Y si lo hubiesen hecho. El otro equipo lo hubiese matado a los dos. Y probablemente pierda la partida ahí. Pues luego les roban el blue. Le empiezan a pillar ventaja. También le pueden haber ido a robar. Bugs. Luego pueden pillar rotaciones y demás. Así que... No... Prefieres con las comms. A ver... Eh... Si no decís nada raro, sí. Show water attack. Muchas gracias a uno por esos 22 bien perrotes. Esta rotación está bastante bien. Eh... Bueno. Aquí en vez de reírte... Le pegas a la Atena para matarla. Que supongo que morirá igual. Pero no te vas a llevar tú la kill. Ah... Qué pena. Eh... Pero bueno. Lo he dicho. Es buena rotación. Evidentemente pierdes wave. Pero ayudas a tu equipo y demás. Ahí, ahí, ahí. Está bien el ward. Eh... Y ahora pusheas. El caducus cuánto valía. Creo que le subieron el precio, ¿no? Ahora vale 1650. No estoy seguro. O sea... A lo que me refiero con los A-cancel, por ejemplo. Ahí lo ha hecho bien. Entre comillas. Pero ahí, por ejemplo, antes de tirar el 3. O sea, tiras el dash del 3. Y luego pegas un básico. Y luego tiras el 3, ¿sabes? ¿Qué pasa, JD? Tiene que guardar arriba. No está guardando nada arriba. Contra una serqueta. Ah, es 1850 ahora. Off stream no juega al en-mai. Yo tampoco, ¿no? Esos dashes son muy malos. Siempre el dash. Siempre le tienes que dar a él el primero. Para juntar la wave. Y luego tirar el segundo 3. Eh... A todo el mundo. A todos los minions. Eh... Tiene que guardar. O sea, es muy malo que no esté guardeando arriba. Ese guarda el cuchulain. Aprovecho para deciros que es una puta basura. A no ser que justo esté gankeando la serqueta. Que parece ser que no es el caso. Aquí tienes que pokear a full. Porque está saliendo el blue y puede espiar la presión. Avisa a serqueta en derecha. Y ahora se está arrepintiendo en el pokeado. Con la build que lleva tiene que hacer eso todo el rato. Teniendo en cuenta que el otro no tiene healing. Y tú tienes un carajo de healing. Ya que haces el coax te hablo por DM o qué. Eh... Cuando tengas la partida me la... Me dices. Y me vienes y me dices. ¿Qué día quieres hacerla? Yo puedo hacerla todos los días. Eh... Este fin de semana empieza la SPL. Aquí debería morir el cuchulain. Maybe. Nah. Está haciendo mal los a-cancels. Y si tienes la partida grabada o lo que sea. Pues... Si la tienes subida en oculto a YouTube. Me la mandas. Y nos metemos en disco y lo vemos. Pero me tienes que avisar. ¿Qué día lo quieres hacer? Y... Y que no sea este fin de semana. Así puede ser. Más que nada porque empieza la SPL. Si puede ser entre semana mejor. Por cierto. Se está subiendo el 2. Eh... Que no me gusta una mierda. Porque tampoco lo está usando muy efectivamente. Pero bueno. Aquí te quedas. Siempre os he dicho que ya cuando estás... Si es 11 recién subido igual no. Pero... Si te ves una wave. Tienes esto. Tienes esto. Tu equipo se está haciendo la gol. Luego te puedes quedar a otra wave. Porque tienes buen healing. Y... Y todo su equipo está muerto y demás. Ya te quedas y te pillas el blink, hermano. Aquí no te vaqueas. Pese a cuando también puedes hacer cosas al momento. No hago coacha al momento. Se me ha caído el ratón. Dice el cabrón. La build no es rara. Sí. No es una build que yo me haría. Pero... Para ranker sí te puede funcionar. Si quieres mejorar como ranker player. Adelante. Pero si tu objetivo es mejorar en ranker player para luego ser competitivo. Eh... No te la hagas. Hazte la build normal. Que no sé si sería... Un warrior y luego la mystical. Eh... O el sigil ahora que está fuerte. O puedes ir también con el bluestone. Es que no sé. Aquiles nunca lo he jugado realmente mucho. Eh... En competitivo y demás. Me pone muy nervioso que no esté guardeando arriba. En plan... No sé si es que no le gusta. Si se le está olvidando. O si sabe que tiene un sentry mágico que ninguno de nosotros sabemos que tiene. La verdad es un poco raro. Pero bueno. ¿Voy a hacer coach al momento? No. Y yo vosotros... O sea, pensad. Pensad por qué no os voy a hacer coach al momento. ¿Tú te crees que yo me voy a poner aquí a explicar todas las cosas mientras tú estás jugando? O sea, tendría que ser una cosa que no es coach. Sería asesor, tío. ¿Sabes? No quiero ser tu puto asesor, tío. No te quiero decir lo que tienes que hacer. Quiero ver la toma de decisiones que... Que tienes. Y decirte yo por qué es una puta mierda. O por qué no. O por qué ha estado bien. ¿Puedes guardear, por favor? Me estás poniendo muy nervioso. ¿Ves? Por eso no te subes el 2. Porque... No tienes que... Este proxy es bastante malardo también. Teniendo en cuenta que no tienes visión. Ni arriba. Ni arriba. De aquí. Ni arriba en las backs. Tu blue está up. El coach line tiene la presión ahora. Eh... Medio malardo, la verdad. No te voy a engañar. Pero bueno. Es un arranque. Estoy equipado por encima, por lo visto. Pues puedes hacer esto. Por un momento pensé que era vos el que estaba jugando. ¿Tú te crees que me voy a poner a jugar una kill cuando me quiten el permaban? Pregunto. ¿Puedes guardear, por favor? Ahí, ahí, ahí. La pasiva por lo que sea, rip. ¿A qué te refieres? La pasiva de Moonman Speed. Ya he dicho que con esa build es mejor la otra. O sea, la que lleva. Que a mí me gusta mucho más la otra porque aparte de dar más daño que es más alfa. Te da la Moonman Speed que es bastante útil. Pero vamos. Si te vas a hacer show litter y bluestone. Necesitas... Por cojones la otra. Ese dash muy XD. Sin saber qué había por ahí, la verdad. Es que ves, este es el problema que os he dicho de no tener el blink. Ni... Ni de estar siguiendo el 1. Que es que no hace daño apenas. Ves, 114 dash. ¿Dónde vas con 114 daño? Qué gana de verte jugar. O sea, que sí, tío. Algo en 3. Espérate, piras. ¿Cuál será la otra build de Aquiles? Es que no tengo ni idea, tío. No sé si hacerme la misma que me haría con Kuchulain o qué coño. Pero es que no sé. Porque nunca he... Nunca he... Por cierto, voy a ponerme aquí abajo. Nunca he... Nunca he jugado a Aquiles en competitivo. Ni me lo toma muy en serio en ranking, la verdad. Supongo que... Sí, Heal or Warrior. Ahora que están fuertes los dos. Y luego te puedes hacer Mystical o Gengis. O un Pestis. He visto muy pocos Aquiles con Gengis, la verdad. Casi todos suelen ir con Pestis. Y luego puedes hacerte lo mismo que casi con todos, ¿no? Te puedes hacer un Void Shield. Va bastante bien. Prygwen no he solido... No he solido ver mucho tampoco. Spectals y tienen críticos. Winger va bastante bien con Aquiles. No está mal. Pero bueno. Ranax, Glad, Void, Ancile, Sledge y cambio de Rana por Disc. Me hago yo. Es muy ofensiva. Y el Randa me habéis dicho que está bastante en el feado. Y han buffado lo demás. Así que no me convence mucho. Casi le sale bien el 3. Aviso a Serket. Está bien igual porque lo matan. Qué malo. Qué de plays me gustaría hacer, tío. O sea, he visto a Serket de reojo. Le tiras el 3 esquivándole el Town. Te ríes de él en streaming. O sea, me pienso que estoy jugando yo, ¿eh? O no, Miguel, tío. Bueno, aquí evidentemente zoneas al Janus. Los demás dan un poco bastante igual. La última dan que ha estado bien, pero tú tendrías que haber estado ya ahí atento full HD. Tendría que haberle dado el F1 ahí antes si hubiese llevado el la kill. Tan que ha bastante bien. Está bastante buen de nivel, la verdad. No está mal. Dale F1, por favor. Me estás poniendo nervioso. Es verdad. La ulti no la subáis nunca. Es como con tiros o con... Siempre subíos a las demás habilidades. Y yo da la bella, tío. Que la sudan todos los demás, tío. Así me gusta. Eso es exactamente lo que haría yo. Y esto también es exactamente lo que haría yo. ¡No! Pensaba si iban a bodyblocker. No falles. Gracias. Bien, gordo. Bien. ¿Viste las patch notes? No, no las he visto. ¿Interesante o me suda los cojones? ¿Qué pasa? ¿Te arma? ¿Las vemos? Sí, las podemos ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se hace el serrucho? Ay, Dios. Bueno. De esas cuatro, creo que es la menos mala. Un Gladiator se ha hecho. No está mal. Es más barato que el Void. Sí, a mí el Void sí me parece mejor ítem. El Gladiator da cooldown. El Void no. Pero el Void da más daño. La pasividad del Gladiator es un poco chustaca, ¿no? No está tan mal, pero la de Void es mejor. ¿En qué aspecto crees que suelo con él? Bueno, a mí como que se me queda un poco flojo su set de habilidades. Literalmente su set de habilidades es lo que lo hace tan fuerte. Está bien. 2-1. El 2-1. Ah, que tenía el 2 echado ya. No me he dado cuenta. No sé si la ha matado gracias al daño del 2. No estoy... Hombre, con esa Void quizás sí que lo mataba igualmente. A ver. Sí, si la ha matado igualmente. Yo, Dani. Muchas gracias, hermano, por esos 16. ¿Eh? No sé qué es eso, bro. Hay una build para Gilga y dije... Julio debería usarla. Gilga era bastante medio-medio de solo, la verdad. Tiene que dar más a Gancels. Y aquí tienes que estar robando el rojo, no chaseando. Pero bueno, teniendo en cuenta que no tiene a X... Vas a morir. Buena cerqueta en medio-malilla. Buen yuk. La puede liar, la puede liar, ¿eh? No tiene mucha mano a Doh. Vale, está bien. Se ha salvado bien. Ha dropeado la kill del balanque. En vez de robar el blue, se ha forzado bits. O sea, el red, perdón. Es medio-malarda la play igual, pero... Si hubiese matado al balanque, se hubiese librado después. Ha forzado la ulti de la Atena. Yo hubiese... O sea, yo lo hubiese hecho. Quizás. Yo, Fobuz. Muchas gracias, hermano, por esos 30 meses bien sexys. Estoy bien, tío. Estoy sexy. Vale, pues el serrucho. Bueno. Sí, el Janus ha juntado... O sea, bueno, Janus Divines no es muy worth. A ver, la... La elección de Buil no está tan mala, teniendo en cuenta que el otro equipo, pues el Cuchulain, probablemente sea el único que haga el PST. Porque es una puta ranked. Y no sé por qué a los Janus Players les da alergia a pillarse un Divine. Pero es que no lo aplico tan bien. Cállate, puta guarra, tío. Hazte el Divine igualmente, hermano. Me suda tres cojones. Un Discord. Sí, de última estaría bastante bien el Discord. Aquí puedes pelear perfectamente. Tienes la ulti. Si lo haces bien. Y tienes un montón de healing. Y a tu equipo a round, evidentemente. Yo hubiese limpio la wave y ya está, la verdad. No ultes, no ultes, no ultes, no ultes. Y yo, la he dado con la puntilla y se va a morir. No es worth. Por eso le he dicho que no ultéase. Porque estaba claro que iba a morir. No tenía vision de los demás. Y no tenía bits. Sogon tiene un Stun knockout. Y un Slow que más necesita hacer en un Warrior. Defensas y daño. Pokeo. Presión de wave. Inmunidad al CC con healing. Con un carajo de daño. Burst. Que sí, que quizás tira más para asesinos. Pero es que da igual, hermano. Está rotísimo. Que está jugando Cubansi. Bueno, voy a pasar esto un rato. Se está viendo un Discord ahora. Me parece bien. No sería muy descabellado tampoco hacer sus magis. Teniendo en cuenta lo agresivo que va con la build. Para divear al Janus a Full HD. Teniendo en cuenta que la Atena siempre va a estar ahí. O la Serquet tocando la polla con los Thauns. Yo aquí rotaría. O bueno, le pueden matar. I guess. No tiene visual. Ahí tienes que pegar un básico antes. Ahí pegas un básico antes de tirar el 3. No. Medio malardos. Está muy Tunelvisión aquí este. Buena ulti Atena, la verdad. Psych. Aquí está muy chilling. Dale al 2 antes de tirar el 3, por favor. Te curas a Full. Bueno, se ha curado a Full igual. Bueno, Jux. Puedes ir pegándole básicos al balanque. El Cuchulain está donete. No, la kill. Muy mal. Como se nota que no le salva al KS. Aquí tienes que ponerte a yuquear. Está bien. Está bien. Y yo, ponme un Sentry en algún sitio que no sea ahí, por favor. Bueno. Yo lo hubiese puesto más por la zona del Fire. Y... Y hubiese estado mirando un poco más justo donde ha puesto el Sentry. Igualmente es un Janus. Medio... Medio malardo, Janus, también te lo digo. Vale. Está bien. Buen Blink. Yo lo hubiese tirado también. Prygwen es malo en general con Aquiles. A ver. No lo he visto mucho. Pero... O sea, el Prygwen es un buen ítem con casi todos los personajes. Pero es que con Aquiles, tío... Eh... No sé. Como que no me... Acaba de convencer mucho. Igual, si quieres cooldown, approach y utilidad... Eh... No está nada mal. Pero creo que hay mejores ítems, la verdad. Ah, ¿lo van a nerfear? Vaya. Eh... No creo que puedan finishar. Tienen dos tier dos. Está saliendo el Janus ahora. Medio malarda esta cola, eh. Bueno, si matar el otro... Ah, mira, el Janus con... No sé si pueden finishar. Ah, bueno, han matado al Janus. Entonces supongo que sí. Deja hecha ese Arquils, hijoputa. Esto es Helomaster. Sí, ¿no? O diamante o algo así. No estoy seguro, la verdad. ¿Y qué te esperaba, Miguel? ¿Sabes? Vale, pues ha estado bien. Quitando eso, pues... Las correcciones que le he hecho. Sobre todo al principio. Después la Steam File ha jugado decentillas. Eh... Varias... Varias veces ha tirado bastante de Tunnel Vision. Y... Y ha pecado de Ranked Player. Eh... Sin nada de info y demás. Pero bueno. Eh... No está mal. Ha jugado bien. Eh... Así que... No, no te he tirado mucho beef, cabrón. Pero más o menos estaba explicando... Eh... Todo lo que estabas haciendo mal. Que eran bastantes cosas. Eh... Pero... Pero Uberol ha estado bastante bien. Solo que... Pues los típicos pequeños detalles de que no eres... Aquiles Player, ¿sabes? Por eso te... Por eso te corrigió tanto al principio. Y demás. Sobre todo por aquí. Eh... La build, bueno. No me ha encantado. Pero tampoco me ha disgustado tanto. Y... Y eso. O sea, no está mal. Eh... Podía... O sea, me lo esperaba bastante peor, la verdad. O sea, me lo esperaba. O sea, me lo esperaba bastante peor, la verdad. O sea, me lo esperaba bastante peor, la verdad. O sea, me lo esperaba bastante peor. O sea, me lo esperaba bastante peor. O sea, me lo esperaba bastante peor.